El Capitán Levi aparece por primera vez en el capítulo 9.5 que es un agregado donde Isayama nos enseñaba a una familia presenciando el inicio de los 100 años de dominio de los titanes en la isla paraíso. Acá se trataba de explicar cómo los humanos tenían una gran diferencia física contra los titanes, es decir, gran parte del conflicto inicial y gran parte del conflicto de Before the Fall, el cual era que no conocían su punto débil y eran prácticamente inmortales a los ojos de los Eldianos que no conocían absolutamente nada. Levi aparecía entre el público como un héroe, el cual era llamado el soldado más fuerte de la humanidad. Este es un reflejo también de cómo Eren veía la legión de reconocimiento al principio, un sentimiento que Levi rechazaba profundamente, diciéndoles que eran unas muñecas ruidosas. Este sentimiento lo tomaría a Eren más adelante al fracasar en su primera misión como parte del escuadrón Levi y ver cómo los niños lo admiraban. Es decir, no entendían el sentimiento de por qué lo admiraban solo por ser un soldado de la legión. Levi también representaba esta fuerza mecánica del equipo de maniobras tridimensionales. Al principio, se enseñaba y se trataba de resaltar cómo estos movimientos y estos soldados prácticamente volaban por los aires, siendo el orgullo de la humanidad o el punto máximo de hasta dónde podían desarrollar su ingeniería a los humanos para combatir a los titanes que les habían encerrado. Pero la característica principal de Levi no era que solo mataba a titanes, sino se ve representada cuando se limpia la sangre de un titán, diciendo que no le gusta. Prácticamente el personaje resalta mucho por ser amante de la limpieza, pero se ensucia las manos al darle la mano a un soldado moribundo, manchándose con su sangre y prometiéndole algo. Lo importante de Levi es resaltar cómo la promesa que le hace a un soldado cualquiera manchándose las manos, toma igual de en serio la promesa que le hace a ese soldado, tanto como al comandante Ergun Smith, a quien le admiraba profundamente. Para Levi, ver la muerte de este soldado era ver cómo quedaba dormido profundamente en un sueño pacífico, algo que se le quedaría grabado, que la muerte es como un sueño pacífico, ya que él estaba relacionado con ella. Ahora, la primera aparición real de Levi es el final del arco de Thrust, cuando salva a Eren y Armin de unos titanes después de que éste sella la puerta y estando totalmente débil después de tantas transformaciones. Levi aparecía y Eren lo observaba como las alas de la libertad, siendo la primera vez que resaltaba esto desde que era niño, cómo admiraba a la legión de reconocimiento por su labor. Ambos compartían un mismo sentimiento al momento de querer unirse a la legión de reconocimiento, el sentimiento de conocer el mundo exterior, y para ello, hay que regresarnos al año 844 y lo que se nos cuenta en la ova de No Regrets y en un manga ilustrado en dos volúmenes. Levi proviene de la conocida ciudad subterránea, el lugar más pobre de las tres murallas, y también un lugar bastante peligroso. Las habilidades de Levi destacan y se desarrollan en este lugar tan, tan precario. Su tío Kenny Ackerman trataba de buscar a su hermana Cushel Ackerman, la cual trabajaba en un burdel en estos lugares. Al momento de hallarla, se encuentra con que ella ya estaba moribunda y que únicamente había dejado al pequeño Levi solo. Kenny, quien ya había platicado anteriormente con su abuelo, buscando la razón por la cual la monarquía trataba de eliminarlos, le platicaba que no estaba del todo convencido de que Cushel diera luz a este niño. El abuelo Ackerman le decía que la monarquía le temía a su linaje, que era especial por alguna razón, tanto el suyo como el de los Asumabito, o los conocidos como asiáticos. Esto se debe a que el pacto de renuncia a la batalla no tenía efecto en ellos. Es así como, conmovido por las palabras de su abuelo que supuestamente hacían más interesante todo, y el supuesto poder de los titanes conectado a su linaje, Kenny, buscaba criar a este niño, haciendo que logre despertar el mismo poder que él. En el fondo, Kenny sabía que este poder sería suficiente para que Levi sobreviva en este lugar tan peligroso, y es así como pasaría los años. Kenny abandonaría a Levi, quien ya tenía las habilidades suficientes para cuidarse solo, aparentemente porque él no podía ser el padre de nadie. Esto llevaría a que Levi, efectivamente, se convierta en uno de los mercenarios más conocidos en todos los muros, por su dominio del equipo de maniobras tridimensionales. Un dominio que era personalizado, es decir, no lo tenían en ninguna de las tres ramas. Esto había llegado a oídos del entonces Capitán Erwin Smith, el cual vería con sus propios ojos como las habilidades de Levi destacaban. Este le ofrecería el trato, casi obligado, de convertirse en soldado a la legión. El paralelo de ambas viñetas cuando apenas se conocen es exquisito a cuando le pide y le confía a sus habilidades extrañas y personalizadas el deshacerse del titán bestia. Levi acepta este trato y de verdad ambas escenas son un paralelo una de la otra. Ahora, Erwin por aquel entonces estaba a punto de convertirse en comandante, ya que Kate Shadis estaba totalmente deprimido, pero no solo por eso, sino porque las habilidades de Erwin se salían del molde, primero por utilizar bengalas para reducir las bajas. Es así como trataba de darle la oportunidad a Levi y su manera de utilizar el equipo de maniobras. Teniendo opiniones en contra, Isabel Magnolia, Farland George y Levi Ackermann serían el grupo de mercenarios que se uniría a los soldados. Ellos destacarían por su manera extraña, como ya dijimos, de utilizar el equipo de maniobras, que no vendría bien a los soldados de la época que los verían extraño. Y este es otro paralelo entre Levi, pero ahora con Kenny. Kenny también tenía que hacerse cargo de los soldados de la policía militar y pues les decía que era extraño que alguien que nunca recibió un entrenamiento militar ahora sea su jefe. Ambos destacaban por el poder Ackermann, este poder que les hacía tener conocimientos ancestrales de batalla al haber sido los guardianes del rey de Eldia por bastantes generaciones antes de la creación de los muros. Lo opuesto a lo que hizo Kenny de dejar a Levi por servir al rey es que Levi no había dejado a Isabel Magnolia y Farland George, sus compañeros, para unirse a la legión. Así como Armin con el océano y así como Erwin con el sótano, Farland George e Isabel Magnolia únicamente querían ver el cielo libre. Crecer en la ciudad subterránea le había creado un sentimiento de libertad totalmente diferente e identificable a Levi con los demás personajes. La primera vez que salen de los muros, únicamente se fijan en el cielo, en cómo está totalmente limpio. Levi adoptaría el lema de sin remordimientos al ver el cielo libre por primera vez, a pesar también de la muerte de Isabel y Farland en la misión de la legión de reconocimiento. Para Levi, el hecho de arrepentirse por las decisiones que toma es como faltar al respeto al sacrificio de los demás. Levi pasaría así de ser un mercenario que quería incluso matar a Erwin a convertirse en alguien que busca su propia libertad. Es decir, comenzaría a seguir a Erwin de ahora en adelante, ya que la visión de Erwin también lo llevaría hacia el verdadero enemigo. Este le describía que los malos no eran Lobov quien había contratado a Levi para que asesine a Erwin, sino los titanes. Este sentimiento de que los titanes eran el enemigo los unía profundamente, al igual que también cuando visitaron a Eren después de la misión de Trost. Eren lo único que decía es que quería unirse a la legión y matar titanes. Un sentimiento muy identificable para ambos. Durante el juicio de Eren, y esto es exclusivo únicamente del anime, Levi se enfrentaba hacia los nobles que pedían que sellen el muro, es decir, que estaban en contra de recuperar el muro María, diciendo de que para ellos eran cómodos viviendo únicamente engordando y comiendo a cosas de los demás, pero que algún día esa vida se terminaría. Las palabras de Levi claramente tenían varios enfoques en que él pasó su vida en la ciudad subterránea, y de que realmente a los nobles, como Lobov, el cual lo contrató para asesinar a Erwin, no le importaba el futuro de la humanidad, únicamente le importaba su reputación o mantener sus empresas y dinero. Eren al decir algo parecido, pero teniendo la respuesta de la policía militar queriendo ejecutarle, es que Levi entra en acción, siendo que parte de lo que había planeado Erwin era enseñarle frente a sus ojos a todos los nobles y también a Darius Aikli, que ese titán o la persona que podía transformarse, podía quedar a manos de Levi, el cual podría controlarlo y domarlo físicamente, ya que era gran parte de la duda, si podían controlarle. A partir de ese punto, Eren se une a la legión y también Levi toma responsabilidad de todo lo que vaya a hacer, prometiendo de que nunca se saldrá de control o que lo matará antes de que eso pase. Eren se une al conocido como Escuadrón Levi, el cual está conformado por soldados destacados como Oro Bosbard, como el que se muerde la lengua intentando imitar al Capitán Levi, a Erd y Gunther, los cuales son como los gente de confianza de Levi, son un poco más serios. Finalmente tenemos a Petra Roll, que realmente admiraba a Levi y decía un diálogo muy bueno. El Capitán Levi es extremadamente corto, xd. Bueno, hablando metafóricamente, claro, de que el Capitán Levi era una persona malhumorada y que no era el héroe perfecto que muchos pintaban, lo que comentábamos al principio, de que a él no le gustaba que lo reconocieran como un héroe por ser de la legión. Y finalmente tenemos la verdadera actitud de Levi. Él, a pesar de lo que ha vivido, era una persona que únicamente le importaba poner las cosas en orden y salir adelante. Es acá cuando aparece por primera vez el icónico Cleaning Levi. Este es verdaderamente lo que convirtió a Levi en algo viral para todo el público. Incluso en el spin-off de No Regrets se recreó y hubo un momento en el cual un soldado de la Legión de Reconocimiento trataba de hacerle de menos por venir del subterráneo, diciéndole que mantenga limpio su espacio, a lo que Levi respondía diciendo que era más limpio que él. También existe un pequeño capítulo extra en el que Farland, George e Isabel acompañan a limpiar y todo termina mal. Esta es una de las etapas más icónicas del personaje y pues bueno, trataba de inculcarles a todos este hábito de la limpieza. Algo que Eren expresaría más adelante reclamándoles al nuevo escuadrón Levi que sería conformado por Sasha, Armin, Mikasa, Historia y demás, que mantengan limpios sus espacios. Una vez a cargo de Eren, tocaba acondicionarle para utilizar su poder titánico durante la misión de la titán hembra. Para ello, él había ideado sacarlo cortándole las piernas y manos, como más adelante derrotarían a los titanes cambiantes. Levi llegaría a un punto de inflexión con Eren en los experimentos para dominar su poder titán, metiéndole en un pozo, algo que indirectamente era una trampa para titanes según lo que describe Porco y Pic, todo con la finalidad de mantener la raya. Eren para este punto no sabía que necesitaba un objetivo además de lastimarse para lograr la transformación, algo que descubriría a la mala al momento de intentar recoger una cuchara y transformarse frente a todos, o más bien a sus espaldas, asustándoles. Ellos pensarían que Eren era un traidor. Acá llegaría un punto importante para la frase de sin remordimientos. A pesar de ser parte del mismo escuadrón y hasta cierto punto tener confianza, ellos ya habían apuntado sus espadas hacia Eren, listos para matarle y eliminarle en cualquier momento. Eren describiría este momento como que se asustó al ver tanta hostilidad hacia él. Levi le explica que ellos han sobrevivido un sinfín de veces en el territorio de los titanes, y de que regresar del infierno una y otra vez, te hace tener un instinto de supervivencia bastante alto, y de que ellos tienen que tomar la decisión más rápida y más conveniente sin pensarlo tanto, y que para avanzar no pueden estarse arrepintiendo de las decisiones que toman. Es por ello que su instinto de supervivencia tiene que decirles qué hacer la mayoría del tiempo. Sin embargo, esto no los exime de tener sentimientos. A pesar de que luchan por sobrevivir, a ellos nunca les agradó apuntar sus espadas hacia Eren, un sentimiento que sería bastante brutal en el arco final. Durante el arco de la titana hembra vemos varios matices del escuadrón Levi, pero cabe resaltar que así como no dudaban en terminar con la vida de Eren, tampoco dudaban en ofrecer su vida por Eren. Y de acá viene otra de las frases invaluables del Capitán Levi, nadie sabe cómo se tornarán las cosas y cómo terminará todo. Esta frase se la dice antes de que se separen y ejecuten el plan de Erwin de intentar capturar a la titana hembra y posterior a que todo pasa en el bosque de los árboles gigantes y ya solo quedan ellos dos como el escuadrón Levi. Nelly sabe cómo terminará todo. Para Levi, tomar la mejor decisión no es seguir a tus superiores, sino seguir tu instinto de lucha y tomar la mejor decisión, como explicábamos, aquella que te llega a sobrevivir y no tener remordimientos de lo que acabas de decidir. El arco de la titán mujer es artísticamente uno de los más representativos y también interpretativos de la serie, ocurriendo en el bosque de los árboles gigantes un elemento que se llama mantendría como sorpresa hasta el final de la trama. Y así es como Erwin describiría las acciones de Erwin Smith, como alguien que estaba abandonando su humanidad para convertirse en un monstruo. Y que el destruir esta humanidad no es convertirse en malo solo porque sí, sino es literalmente destruirse a sí mismo. Ya que aquellos que no pueden sacrificar nada, no pueden cambiar nada. El capítulo Erwin Smith nos muestra al escuadrón Levi platicando acerca de cómo el gran comandante es en quien Levi confía más que nada y de que Eren averiguará el por qué Levi confía tanto en él en este plan. Y dentro del destruir su humanidad también se encontraba el hecho de entender que algún día algo no saldría bien o que las cosas no seguirían el rumbo planeado. Y Levi lo sabía. Es por eso que le ofrecía a Eren la opción de transformarse y que luchen todos juntos, ya que a pesar de confiar en Erwin, las cosas nunca salen como uno quiere. El fracaso en capturar a Annie es por una de las habilidades provenientes del titán bestia, la de atraer a los titanes puros, es decir, a los no cambiantes. Según se revelaría más adelante en el manga, Annie adquiría esta habilidad por ingerir su héroe del titán bestia, un plot que sería importante más adelante al momento de transformar a muchos soldados en titanes por el grito de Zeke. Acá teníamos los primeros vistazos de lo que sería realmente el poder de los titanes, algo imposible de calcular en ese momento. Acá vemos como Levi obedecía al pie de la letra todas las órdenes de Erwin, diciendo algo importante, confío en tu juicio. Haciéndose pasar por Levi, Annie tiraría una bengala para atraer al escuadrón Levi. Acá aprovecharía para asesinar a Gunther, el líder del escuadrón que había asignado para esta misión. Esto comenzaría a destabilizar todas las emociones del escuadrón, pero también se creía lo mejor de ellos. Como ya dijimos, antes habían apuntado sus espadas hacia Eren, pero ahora no dudaban en ofrecer su vida por él, o al menos en enfrentarse ellos a la titán hembra y que este poder no se pierda, estando totalmente comprometidos y no teniendo remordimientos de ofrecer sus vidas por esta causa. Erd, Petra y Oru se enfrentarían de una grandiosa manera enseñando las grandes habilidades que tenían para enfrentar titanes, logrando poner contra las cuerdas a Annie, quitándole los ojos y lastimándole todas las articulaciones. Pero también, como ya dijimos, el poder de los titanes es algo incalculable. Annie, enviando la regeneración a lugares específicos como el ojo, aprovecharía para remontar la situación. Esto rompería a Petra, dejándola en shock. Oru le gritaría que retome la posición, pero no pudiendo lograrlo, terminaría aplastada contra un árbol gigante, quedando ahí. Lo que separaría a Oru de vengar a sus compañeros es simplemente el desconocimiento del poder de los titanes. Al intentar cortarle la nuca, ésta se endurecería, dejándolo libre para patearlo. El escuadrón Levi perdió no por habilidad, sino por desconocimiento. Eren sentiría culpa al verles masacrados. Y la frase de Levi de, ya sea que yo confíe en las habilidades de mis compañeros, o las habilidades de los demás, uno nunca sabe cómo terminará la situación. Eren se apoyaba y Petra le decía que confíe en ellos porque tenían más experiencia, más conocimiento. Pero al final, el poder de los titanes es algo que no conocían. Eren, sintiendo culpa por su decisión, pero también tomando a Annie como la responsable de aquella desgracia, se transformaba para enfrentarla por primera vez, llegando a un punto clímax y emocionante de la serie del no retorno. Eren enfrentando a Annie es una de las piezas más impresionantes y sugestivas que hemos visto, tanto porque se repetiría un enfrentamiento similar entre su padre y Frida Reis, algo muy importante, con todo el ambiente cristalizado de la Cueva de los Reis, pero ahora reemplazado por los bosques de los árboles gigantes, como también la manera en la cual Annie derrotaría a Eren finalmente volándole la cabeza a su titán. El compromiso de Levi hacia la legión de reconocimiento y la misión del sacrificio de todas estas vidas sería alimentando como en la escena en la cual ve todos los cuerpos, quedándose un momento para ver el de Petra. Más adelante, tendría que dar la noticia a su padre de que su hija no regresaba después de que ella le había mandado una carta explicándole que se iba a consagrar a este equipo. Mikasa, que había presenciado como Annie se llevaba el cuerpo de Eren, estaba persiguiéndole para recuperarle. Levi estratégicamente cambiaría la situación enfrentándole, equiparando él solo la fuerza de todo su escuadrón, demostrando el porqué es el soldado más fuerte de la humanidad. Pero, en un intento desesperado de Mikasa de eliminar a Annie, este sufriría una lesión en el tobillo, quedando lesionado hasta la tercera temporada, pero logrando el objetivo de recuperar el cuerpo de Eren. El anime agrega una escena extra que le da más profundidad a Levi y sus sentimientos, ya que éste recuperaba todos los escudos de los cuerpos fallecidos de su escuadrón, siendo que, como le explicaba Dietrich, ésta era una prueba de que ellos vivieron y que sus vidas valen, así como las de todos, siendo que los sacrificios, como ya te dije, fueron acumulándose para el capitán en esa gran promesa que le hizo a Erwin. También, un punto fuerte y es exclusivo del anime, es cuando tienen que deshacerse de los cuerpos, no pudiendo regresarlos. Levi tiene que tomar la decisión de tener que elegir a los vivos, a quienes están todavía, y dejar ir ese último recuerdo, viendo como el cuerpo de Petra caía como basura y como cualquier cosa. Pero es que el enemigo ya no era ese. El enemigo se encontraba en la capital. Como ya te dije, Darius Aikli le había dado la responsabilidad a Levi por Eren, pero con ese fracaso, tenían que llevarlo hacia la capital real, darle cuentas otra vez a los ricos. Levi buscaba quitar un poco de carga de todo lo ocurrido hacia Eren, diciéndole nuevamente que nadie se tenía la culpa, a pesar de que éste se disculpaba una y otra vez por lo ocurrido, y por haber tomado la decisión incorrecta. Es acá cuando viene otra vez el sin remordimientos. Teniendo que hacer algo antes del juicio en la capital, y teniendo que demostrar la existencia de titanes cambiantes escondidos en los muros, hacían caso a una conjetura de Armin para probar que Annie era la titán hembra, pero aún sin estar seguros. Esto, claramente ya haciendo caso y habiendo reconocido el error de intentar seguir una cadena de mando fija. Es así como terminarían revelando la verdadera identidad de Annie en el distrito de Estoges, uno de los más ricos de los muros, provocando que hubieran varias víctimas, pero ahora nobles, gente rica. Algo similar ocurriría en la temporada final, cuando Eren atacaría a las naciones del mundo o a varios de sus líderes. Una escena original del anime es cuando Jan se destapa como el doble de Eren, y esto provoca que la policía militar etiquete a Erwin como un traidor a la corona. Levi responde que el cerebro de Nihil está tan vacío como un cacahuate al tratar de enfrentar a Erwin como un traidor solo por reemplazar a Jan por Eren. Erwin representa perfectamente la frase de Monstro y también la de Maquiavelo de El fin justifica los medios. Ok, no lo dijo así directamente, pero al final terminan encontrando a la rata o la infiltrada en los muros. Esto termina por probar que la humanidad se encuentra o se encontraría al borde de la extinción si no hacen nada por encontrarlos. Junto a ello, también se revela la verdad detrás de los muros, que estaban hechos de colosales. Algo que sería fundamental dentro de los poderes del fundador y del posible retumbar de la tierra. Es gracias a que se prueban todas estas cosas que Erwin termina siendo liberado y también Eren. Es decir, los ricos se dan cuenta que efectivamente viven en una jaula. La segunda temporada inicia con el aviso de que los titanes han pasado el Muro Rose. Un soldado anuncia la llegada de los titanes pensando que han destruido el muro. Sin embargo, nada más lejos de la verdad, los habitantes de Ragaku habían sido transformados en titanes debido al fluido espinal de Titan Bestia. Mike Zacarías terminaba por enfrentarlos, siendo el segundo soldado más fuerte de la humanidad, después de Levi. Su destino sería cruel. Al ser atrapado por uno de los titanes e interrogado por el Titan Bestia, que no sabía que en los muros se había desarrollado un equipo de maniobras capaz de llegar a la nuca. Este curioso se lo arrebataba Mike. Posteriormente, para negociar con el Sosomabito, la roca de hielo explosiva con la cual funcionaba el equipo de maniobras. El Titan Bestia hacía que se lo devoren y se dirigía hacia los muros. Mientras todos se dividían, Levi perdía participación por estar lesionado, siendo que era otra excusa para decir que lo nerfearon. Acá ocurren momentos importantes, como cuando Hanji, después de saber que el pastor Nick había advertido de los titanes en los muros y que estos despertaban con la luz del sol, se lo llevaba para interrogarle. Levi, un poco más desesperado por salvar vidas, le apuntaba con la pistola. Mira que les hago la pistola, bro. Un momento importante es cuando Armin dice que mejor se muevan de noche. Esto será de los factores decisivos cuando Eren le pedía a Levi que le dé el suero a Armin en vez de a Erwin. Bien, llegados al distrito de Hembridge, en donde estaban llegando todos los refugiados del muro Rose, el pastor Nick es obligado a ver a todos estos refugiados, ya que en el juicio era de los cuales se interponía entre el avance de la legión tratando de sacrificar a Eren, por lo cual se merecía una buena patada en el culo por parte de Levi, el cual le hacía ver a todas estas personas que sufrían por no saber lo suficiente acerca de cómo estaban hechos los muros, ya que si realmente estaban hechos de colosales, era difícil que se hiciera un hueco entre ellos, ¿cierto? Los eventos del castillo de Utgard transcurrían en la base de Sieg y Pic, el titán cuadrúpedo, en el cual el ataque de Sieg hacía que se infiltre en los muros y también terminaba revelando que Mir era un titán cambiante. Para cuando Levi se enteraba de las noticias, ya habían pasado tantas cosas como que Reiner y Bertolt ya habían revelado sus identidades al borde del muro, de que un soldado llegaba a avisar que se habían llevado a Eren desde hace horas. Es así como Erwin y el resto servían como apoyo, y ya habiendo la policía militar revisado el muro a ver si había un hueco, Levi se burlaba un poco de ellos diciendo que era momento de que se enfrenten a los titanes. De hecho, uno era devorado de manera algo ridícula encima de su caballo. A Levi no lo volvemos a ver hasta que recuperan a Eren desde que ocurre un asalto en el cual Erwin pierde su brazo. Acá vemos a Levi tomando un poquito más de preocupación hacia Erwin, ya que desde este punto diría que es un soldado herido, como antes diría el muro María, y que ya no tenía las mismas aptitudes. Hanji aparecía para explicar que los titanes son humanos, al momento de comparar la foto con el titán de la casa de Connie, siendo el pueblo de Ragako el patio de pruebas para el suero del titán bestia y cómo transformaba a los Eldianos. Esto generaría dos clases de reacciones, o sea, el saber que los titanes eran humanos. La de Levi, sintiéndose mal por ser el soldado más fuerte de la humanidad y el más habilidoso en matar a otros humanos. La de Erwin, riéndose como un maníaco, ya que esta descripción se ajustaba a la verdad que su padre le confió antes de que la policía militar lo asesine. De que los titanes de los muros antes eran humanos, y de que todos los titanes también alguna vez fueron humanos. Esta verdad le costó la vida a su padre, y también levantaba los ánimos para ir hacia el sótano y conocer qué es lo que dejó Grisha Jaeger. Es así, como siguiendo este plan, Levi conformaría su nuevo escuadrón. Hanji había descubierto dos cosas, una intencional y la otra la mala. La primera, era que el cristal de Annie era combatible con el muro, por lo tanto, si Eren también dominaba el poder de la cristalización, podría sellar el Muro María, haciendo realidad el sueño de Erwin y también recuperar toda la información del sótano de Grisha. La segunda, es que la policía militar había asesinado al pastor Nick. Dijel Sanes era parte de la policía militar interior, es decir, parte de los que estaban bajo el control de Kenny, y que se dedicaba a exterminar a aquellos que supieran más que todos en los muros, o aquellos que supieran algo que el pacto de renuncia a la batalla no les permitía saber. El también fue el encargado de asesinar al padre de Erwin, y mató a golpes al pastor Nick junto con su compañero. Eso se le hizo extraño a Hanji, ya que lo habían registrado como alguien que únicamente hacía sillas, por lo que tenían que conocerle de antes para atacarle, levantando las sospechas. Es así como los entrenamientos del poder titánico de Eren para dominar la cristalización se hacían clandestinamente y vigilando que no hubiera nadie de la policía militar pudiendo observar el humo. Historia contaría su pasado en el que Kenny Ackerman, el tío de Levi, también estaba involucrado. Como parte de que no averigüen que era la última descendiente con sangre real, tenían que asesinar a su madre, Alma Lenz, haciéndole pasar por Krista Lenz. Las últimas palabras de la madre de Krista le marcarían por siempre. Ojalá nunca te hubiese tenido. Esto marcaría un instinto de maternidad que ya estaba presente en la niña, quien ahora se hacía pasar como una plebeya más. Esto con la fialidad de seguridad, claramente, ya que era la última descendiente. Es así como además de Eren, la otra persona más buscada era Krista. Es por ello que tenían que tener sumo cuidado. Algo comenzaba a moverse, y es que una carta de Erwin cambiaba absolutamente todo. Ya que él estaba siendo tratado como criminal, pero disimuladamente por Nile Dog, quien ya lo había acusado antes por traicionar a la corona. Y es que la policía militar tenía más capas, como ya te dije. De Yel Sanes pertenecía a la policía militar interior. Algo interesante es cuando reconocen a Levi entre un pueblo cuando están tratando de huir. Esta es una diferencia con el anime. Acá vemos parte del modus o pirandi de Kenny Ackerman, que era contratar o subcontratar a gente común. Estos aprovechan para llevarse al falso Eren y a la falsa Krista, que era Armin Trapito. Un detalle curioso, y ya comenzaremos a agregar varios a partir de ahora, es que según lo que menciona Hajime y se llama en la revista de Answers, es que cuando se publicó este capítulo donde veíamos a Armin Trapito, varios en la editorial fue como descubrir un juguete nuevo. Desde que por ahí 2003 o 2014, pues no había trapitos ni estolfos por todos lados. Y de que salga en una serie tan popular, ya que era de las más vendidas en Japón superando One Piece, se hizo sumamente extraño. Por lo tanto, Armin Trapito fue un éxito entre la audiencia japonesa. Lo creas o no. Otro detalle es que en el anime se omite el hecho de que Levi se enfrente a los que estaban manoseando a Armin, es decir, a la gente de Dimo Rips. Únicamente lo hace en mi casa. También en una escena eliminada es cuando negocia directamente con Dimo Rips y dice las tres condiciones, que trabajen para la legión y que salien. Eso termina ocurriendo pero diferente. Acá lo importante es que Levi identifica que Dimo Rips no es una mala persona, a pesar de que bloqueaba los accesos en la primera temporada, sino de que incluso cuidaba de la ciudad, por lo que confiaba en él, es decir, entregarle a Irene Krista para que lo utilice como cebo y atraer a Kenny Ackerman. Entre las condiciones, resaltaba el hecho de que le pedía té negro, la bebida favorita del Capitán Levi, entre otras cosas, y Sasha contenta de recibir los souvenirs. El plan funcionaba y terminaban capturando a Dijel Sanes, que picaba el cebo, y era momento de devolverle cómo mató al pastor Nick, es decir, torturándole. Primero, comenzaron por lo mismo, arrancarle uña por uña. Según Levi, aquellos que son cobardes hablaban cuando se les arrancaba la primera uña. El pastor Nick no habló, aunque la arrancaron todas. Así también ocurrió con Dijel Sanes, que no hablaba. Según él, decía que tenía al rey. Otro detalle curioso, es cuando Levi le zampa tremendo golpe. Y se llama, describe que dibujó a Levi con muchísima masa corporal, a pesar de tener una estatura pequeña. Esto con la finalidad de resaltar que a pesar de estar chiquitito, pues estaba mamadísimo. El golpe terminaba por desviarle en la nariz a Dijel Sanes, el cual por fin empezaba a hablar, confesando que había asesinado al padre de Erwin, a los padres de Armin, y también estaba presente en el asesinato de la madre de Historia. Es decir, que había presenciado varios momentos importantes, y comenzaba a revelar lo que había detrás de la policía militar interior. Ralph, su compañero, caía en una trampa y leía una nota escrita por ambos, amenazado claramente, pero también formaba parte de la tortura. Y es que antes de que Hange le quite un testículo, según esta herramienta de tortura, Dijel Sanes confesaba quién era la verdadera familia real, los reis de la historia de Krista. Acá, Levi era el encargado de comunicarle directamente a Historia que ella era la verdadera heredera al trono de los muros. Es decir, que con su sangre podrían terminar la revolución. Un momento importante que no está en el anime y justifica cuando Historia le da un golpe a Levi, es cuando éste le pide que sea reina, y ésta, estando indecisa ante ese papel, no contesta. Por lo tanto, Levi le presiona ahorcándole, tratándola mal. Incluso Levi le grita, le dice que ya no puede perder más tiempo y que tiene que decidirse, que no hay sí o no, es sí o sí. Y después de tremendo acto masoquista, Historia acepta las condiciones del Capitán Levi. Y es que también, todo sale mal cuando intentan meterle el sego a Kenny, el cual no cae así como Dijel. Este termina por asesinar a Dimo Reeves frente a los ojos de su hijo. Acá vemos otra diferencia con el anime, y es que esto ocurre después, o sea, en el segundo episodio, antes de que se reencuentre con Kenny. O sea que después aparece Kenny en el techo asesinando a Nifa, una vez se están intentando transportar a escondidas al verdadero Erenicrista. En esta escena es cuando menciona por primera vez el apodo de Kenny como Kenny el Destripador, habiéndose lo ganado por haber asesinado a muchos policías militares. Su abuelo también conocía de este apodo, es decir que se lo ganó antes de que Levi naciera. El anime cambiaba muchas adaptaciones colocando este momento antes y al final del primer episodio. Kenny asesinaba a Nifa utilizando una variante del equipo de maniobras, el equipo antipersonal especial para matar humanos, pero teniendo el punto débil de que solo podía disparar una vez y teniendo que recargar. La policía militar interior a cargo de Kenny asesinaba a Keiji, que era el peloncito, y a Gafas Kun, el cual creo que era habil, o sea, no le dieron nombre hasta mucho después. El reencuentro entre Kenny y Levi es realmente épico. En sus diálogos llegando hasta la cantina, utilizando y enfrentando el equipo de maniobras contra el equipo antipersonal, Kenny le explicaba a Levi el porqué de sus acciones, diciendo que los hobbies son los que mantienen la vida para uno, estando relacionado con su discurso final. Y es que Kenny antes de morir le explicaba a Levi algo súper importante que sería parte de su decisión con el suero. Y es que todos estamos borrachos de algo, así como la policía militar interior, así como él intentando obtener el titán fundador, todo formaba parte de algo que nos contamos a nosotros mismos para continuar hacia adelante, todos somos esclavos de algo. Así como lo era Erwin intentando llegar al sótano para conocer la verdad y probar que su padre tenía razón, así como historia por su linaje, así como Eren siendo un titán cambiante, y así como él con las promesas que iría haciendo a lo largo del tiempo, todos somos esclavos de algo. Una parte importante de Sin Remordimientos también vendría cuando Levi escapa de la cantina y comienza a enfrentarse a otros humanos. Él ya había advertido al resto de su escuadrón que no tuvieran piedad, que ahora el enemigo son otras personas. Esto lo describía Erwin mientras estaban torturando a Giyel Sanes, que el enemigo ahora no es que sea malo o que sea malvado, sino que el enemigo simplemente es el enemigo porque piensa distinto. Una idea cambia todo, los convierte en enemigos mortales, en cazador y presa, en vida y muerte. Al final termina llevándose a Eren, secuestrándolo junto con Krista, pero Armin tiene que ejecutar en palabras lo que había dicho antes de que el enemigo ahora son humanos. Salvando a Jan Kiristain de una muerte, Segura termina por dispararle a una policía militar interior. Este se arrepiente profundamente de haberlo hecho, pero Levi le dice que sin remordimientos, que de no haberlo hecho, su compañero estaría muerto y que no puede dudar en momentos así. Y que así como el enemigo dudó, terminó muerto. Por lo tanto, eso significa la vida y la muerte, el arrepentirse o no arrepentirse. Por lo que no hay que dudar sin remordimientos o uno puede terminar muerto o alguien muriendo. Otro de los momentos eliminados por el anime era Levi sin camisas siendo curado después de enfrentarse a otros humanos por Sasha. Posiblemente yo utilice, bueno, seguro utilizo esto de miniatura para traer clickbaits, Pero pues bueno, aquí está la ilustración coloreada, como se vería en anime, por Kogata Ataguntaitan. Mientras Erwin, Pixis y Sackley conspiran en la capital real para derrocar a la monarquía, Levi se dedica a chingar rodillas de policías militares. Con la finalidad de averiguar dónde podría estar Eren. Al saber que quieren devorarlo para que Historia adquiera su poder, llegan a la conclusión gracias a Hange de que se encuentran en una capilla que fue construida por Roto Reis o más bien reconstruida el día del ataque del Muro María. En el transcurso del camino, Ibai habla con Mikasa y le pregunta acerca de su momento de despertar a Ackerman. Esta le cuenta el día en el cual fue secuestrada y gracias a las palabras de Eren activaba este poder. Levi le contaba que él también tuvo un momento así, es decir, cuando era niño y estaba entrenado por Kenny. Este les advertía que Kenny era como tenerle a él pero del lado contrario. Por fin llegaban a la capilla de los Reis, acá subterráneamente ya había estado el padre de Eren, Grisha Jaeger. Y también era el espacio suficiente y creado por el titán fundador para el traspaso del poder titánico. Otra diferencia entre el anime y manga, y es una tontería, es que Levi tiene las mangas cortas y en el anime tiene las mangas largas. Utilizando bengalas y explosivos le hacen frente al escuadrón antipersona de Kenny Ackerman. Acá se nota mucho la diferencia de habilidades. Ya se había dicho que Mikasa valía casi por 100 soldados y es que Levi llega a contar unos 40 de policía militar. Entre todos logran equiparar las fuerzas hasta tal punto que Traute Carven, la segunda al mando de Kenny, huye despavorida dándose cuenta de que en realidad iban a perder y que Levi y Kenny tienen la misma fuerza. Una escena extra del anime es cuando se enfrentan Kenny contra Levi para conocer cuál es el más perrón aquí entre los Ackermans. Naturalmente termina imponiéndose Levi por juventud, pero este es uno de los agregados que hacían de Wit Studio el preferido de muchos y una experiencia ver estos episodios, ya que no era la única ocasión en la cual aportaban. La música también es un remix del soundtrack de Kenny, K-21, siendo un hitazo, un auténtico rolón. Contrario a lo que hemos predicado y Levi predicaba de no tener remordimientos, Eren tiene remordimientos de existir y de que su padre haya robado el poder en ese mismo lugar. Esto le hace empatizar con Historia, quien rechaza la idea de transformarse provocando que Rod sea el que beba el fluido espinal y se transforme en un titán de 120 metros. Al comenzar a percibir cómo la cueva comienza a destruirse debido al gran tamaño del titán colosal o doble colosal de Rod Reiss, el cual medía 120 metros, transformándose y destruyendo todo, es que los muchachos aparecen para intentar liberar a Eren. Pidiéndole que era el protagonista de esta historia de este manga y que haga algo, Levi le dice que confía en sí mismo. Este recuerda el momento del bosque de los árboles gigantes. Es por eso que en ambiente todo está conectado, tanto el bosque como los pilares parecen ser parte de lo mismo. El dicho de Levi era que ya sea que confía en sí mismo o en los demás, uno nunca sabe cómo terminar las cosas. Y Eren trata de creer en sí mismo de no tener remordimientos una última vez, mordiendo el frasco que tenía el suero de blindado Brown. Aunque bueno, en el manga se resaltaba que tenía el apellido de Reiner y en el anime esto se eliminó dejando que únicamente decía blindado. Eren, al momento de adquirir esta parte del fluido, termina por transformarse automáticamente. Esta transformación conlleva un cuerpo endurecido e inteligente. Levi se da cuenta de que posiblemente así se hayan construido los muros. Así como al principio Eren necesitaba un objetivo para transformarse después de lastimarse, al momento de crear una estructura, el titán también requiere una orden u objetivo y la estructura o endurecimiento se creará sola. Y representa también literalmente lo que le platicaba Rota Historia anteriormente de que los cimientos del mundo se construyeron utilizando al titán fundador casi como un dios creador del mundo. Y Sayama dejaría un paralelo entre cuando salen de la cueva a cuando rescatan a Eren de Marley, siendo que quizás este poder de endurecimiento también está relacionado con el martillo de guerra. De la misma manera como un opuesto al confiante mismo, Levi recibía al Eren vagabundo diciéndole que le parecía que le tiraron una cubeta de mierda, siendo que había perdido toda la confianza en él, en su fuerza. El derrumbe acabó con todo el escuadrero antipersona de Kenny, pero estaban bastante ocupados con el titán de Rod Reis. Un momento chistoso es cuando Eren le grita pequeño chaparro a Rod Reis y se da cuenta de que Levi está detrás de él y que puede sentirse identificado. Un punto importante también del anime, un punto extra, es cuando nos enseña cómo ve el mundo un titán anormal o cómo lo veía el titán de Rod Reis, cómo observaba a toda la gente de los muros como luces atractivas y cómo se sentía pues atraído hacia ellas. Dentro del ataque de Rod Reis hay varios puntos que resaltan. Primero, es que vemos la diferencia entre la legión de reconocimiento que se encuentra siempre en el sur, enfrentando a los titanes, es decir, los que estaban en frontera con Marley y la legión de reconocimiento del norte, que es Orbut, que es donde se ocurre todo esto. Acá vemos al comandante o capitán de Orbut que pues no tenía tanta experiencia y únicamente lo ponen a disparar. Aprieta todos los botones y a ver si le van a la nuca de este titán enorme. El segundo punto es que Levi se da cuenta de que Eren está sintiendo remordimientos por todas las muertes, que ya no está del todo seguro y ya está titubeando en cómo piensa y en cómo actúa. Esto lo describe Eren cuando dice que estaba seguro de que todas las muertes que fueron en su nombre valían la pena y ahora ya no lo estaba. El tercer punto es similar a lo que platicábamos al principio de cómo los niños admiraban a la legión. Pues bien, similar a cómo ocurrió el primer ataque del titán colosal, ahora la legión de reconocimiento tenía cierta oportunidad de redimirse, es decir, de enseñar que realmente iban a hacer un cambio si estuvieran ahí para detener al titán colosal. Armin lo describe como que ahora sí hay soldados en los muros que puedan defender a esta gente. Y es que se crea un paralelo entre Eren, Armin y Mikasa observando al titán colosal, con estos niños observando al titán de Rotorace asomándose por el muro. El plan era simple, Erwin, utilizando sus dotes de mangaka, nos enseña que puede volarle la cabeza y la nuca utilizando explosivos si Eren los mete dentro de su boca y posteriormente ver si tiene o no boca ya que se va arrastrando, lo cual le da más peso a que Width Studio haya agregado la manera en la cual Rotorace ve el mundo sin ojo, ya que únicamente era la mitad de la cara. Un punto importante es el calor tan insoportable que desprende este titán, que obliga a todos a tirarse agua en una competencia de camisetas mojadas para más que la cerra. Ok, no. Otro punto importante es cuando Historia se ofrece para atacar en primera línea y por fin rebelarse ante su padre. Me encanta la reina. Primero, Erwin dice que ella es demasiado importante, así como Levi tampoco está del todo convencido. Sin embargo, y es ella quien termina cortando el pedazo de titán en donde se encontraba la médula espinal de su padre, desbloqueando ciertos recuerdos. Es así como Historia se logra coronar como la heroína de Orbut o la reina de los muros, frente a todos sus súbditos que estaban incrédulos de que los soldados militares no estuvieran haciendo una fiesta, una pachanga y quisieran imponer a cualquiera, sino de que ella era ahora la auténtica soberana. Se lo había ganado frente a los ojos de todos. Y teniendo como primer acto oficial meterle el soberano derechazo a Levi por haberle ahorcado y obligado a ser reina. Esto según la promesa que le hizo a Deemo Rips, asesinado por Kenny Ackerman. Esto provocaría la primer y quizás única sonrisa auténtica de Levi, la cual no conllevaba ningún sentimiento de tristeza, siendo el momento más especial y bonito del personaje, agradeciéndole a todos esos chicos por ser como son y lo que son. Y es que a partir de ese momento, Levi se había convertido en esclavo de algo, del suero titánico. Pocos momentos antes de que Historia sea coronada, regresaba a la cueva de los Reis a buscar los restos del escuadrón antipersonal de Kenny, logrando encontrar su cuerpo quemado y moribundo. Desesperado por saber si quizás era su padre o no, le preguntaba qué fue en su vida, ya que él la había criado y enseñado a luchar. Kenny, sintiendo que había criado a un tonto, le decía que él era únicamente el hermano de su madre, que era su tío, y de que no podía hacerse cargo por siempre de él. Kenny, en el fondo, quería convertirse en un titán cambiante y robar el poder de Eren, pero al saber que sería inútil o quizás terminaría como Roth, decidiría morir. Esta le decía la frase de que todos somos esclavos de algo, y le entregaba el suero que había robado de Roth como último recurso desesperado por sobrevivir. Este suero que sería invaluable más adelante. Este suero que sería confiado a Levi y a nadie más por parte de Erwin, confiando ahora a él en su juicio. Pasaría el tiempo antes de dominar el poder de la cristalización por parte de Eren, creando la guillotina Mata Titanes, haciendo que poco a poco comiencen a limpiar los muros. Esta arma serviría muchísimo más en el futuro para reducir las bajas y que los soldados no tengan que enfrentarse frente a frente contra los titanes. Sin embargo, algo más esperaba del otro lado, y es que el plan de recuperar el Muro María no podía posponerse más. Una plática que sería decisiva para la batalla de Shingansina. Este le advertía que era un soldado herido que ya no tenía un brazo. Levi se preocupaba profundamente por él, diciendo que lo mejor para la humanidad era que sobreviva pase lo que pase. Erwin, totalmente decidido a que no había otra opción, que así como historia tenía que ser reina sí o sí, él tenía que ir al campo de batalla sí o sí, a morir por sus ideales, a llegar hasta las últimas consecuencias, porque, de lo contrario, no podría vivir con el remordimiento de no haber llegado hacia ese sótano, o al menos morir en la línea por intentarlo. Levi le decía que si Erzo era más importante que sus piernas, dándose cuenta de que el objetivo del comandante era más grande que su propia vida, era algo más que algo que lo esclavizaba. Era un sueño. Un sueño como el que le escucharía hablar a Armin, quien describía el océano como libertad. Similar a como lo describían Farlange e Isabel, el cielo libre. Similar a los ideales con los cuales él se enlistó en la legión de reconocimiento. Y quizás, siendo lo contrario a lo que motivaba al gran comandante, ese sentimiento de esclavitud de probar que su padre tenía razón. Así como él se esclavizaría a que tomó la decisión correcta trayendo de vuelta a Armin, y que prometerle a Erwin que terminaría con la Itán Bestia, también lo esclavizaría a él. Pero eso es tema de otro video. La parte 2 se centrará en gran parte del conflicto entre Levi y el Titán Bestia, en cómo cambió al personaje y terminó esclavizándolo, en cómo muchas de las acciones de Eren provocaban remordimientos en Levi, remordimientos como en el bosque de los árboles gigantes en el cual volvía a perder a su escuadrón. Pero como dije, será tema de otro video ya hablando totalmente con spoilers y con la resolución en el manga de este gran conflicto. Espero que este video te haya gustado y te haya servido para entender mejor el personaje. Quise apartar la promesa que le hizo a Erwin, ya que eso divide totalmente al personaje y porque el video estaba quedando exageradamente largo como el One Piece. Gracias a todos los que llegaron hasta el final y nos estamos viendo muy pronto con la parte 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!